Los primeros movimientos se realizan, de acuerdo a las constancias que hay en la documentación que ha quedado plasmada, en el año 2007. En junio de 2007 se hace una primera escritura, con una transferencia de 30 y pico terrenos, a nombre, digamos, que pertenecen a una sociedad, que es Valles del Corcovado de Cerreles, que es una sociedad que se formó hace muchos años atrás, por allá por el 50 y pico, y con el propósito compraban tierras, con el propósito de hacer loteos. La empresa grande que ha tenido loteos acá en la zona de Córdoba y también en la costa atlántica. Y, bueno, esta gente que formaba la sociedad, por supuesto que vendían los terrenos, con un sistema que en aquella época se hacía mediante una libretita. En esa libretita, cada vez que la persona pagaba una cuota, se iba sentando los pagos, una vez que se cancelaban, que había mucha estabilidad en aquella época económica, entonces eran planes largos, muchos años de pago, se hacía la escritura. Bueno, así se vendieron en su momento todos los terrenos, pero ¿qué pasó? Que hubo muchísimas, no sé si muchísimas o mucha gente que pagó algunas cuotas y después o no pudo, o no quiso, o no le interesó seguir avanzando con el pago. Entonces, de alguna manera, digamos, cancelaron la operación. Y esos terrenos quedaron como un remanente a nombre de la sociedad. O sea, la sociedad terminó su vida útil, la sociedad se disolvió, pero nunca se liquidó la sociedad. O sea, que esto es una cuestión fundamental hacia el juicio, que la sociedad no se ha liquidado, por lo cuanto la sociedad está viva. Es como si vamos a hacer la comparación con una persona jurídica, no cumplió más su objeto, se jubiló, digamos, no siguió vendiendo terrenos, pero la persona estaba viva, es decir, es una persona jurídica, ¿no es cierto?, una sociedad. ¿Estaban ubicados en la misma zona, en Villa Rumipal? Todos en Rumipal, en un barrio, en el barrio El Corcovado. Todos en el barrio El Corcovado. ¿Cuántos lotes se está hablando? El total de esta estafa ha sido de 82 lotes, que se hicieron, ha ponido tres escrituras, con 30 terrenos la primera, al año siguiente, en el 2008, se hace otra escritura de 30 y pico terrenos, y al mes, otra escritura más, que completan 82 terrenos. Que se pasan todos a nombre de una sola persona, que es el abogado de La Rioja, que es el señor Peralta Díez, Gonzalo Diego Peralta Díez. Este señor es uno de los que formaban parte del grupo que organizó la estafa, porque en realidad eran muchas personas, eran varias personas, del señor Fernández Guizzo, Alejandro Fernández Guizzo, que vive acá en El Corcovado, y que en esa época estaba a cargo de la cooperativa junto con el señor Osvaldo Bus. Osvaldo Bus, perdón. Osvaldo Bus. Ellos dos han sido los que, porque Osvaldo Bus es que contaba con un poder absolutamente viejo, que tenía su papá, para escriturar aquellos lotes que habían sido vendidos, y que no se había, habiendo cancelado el total del valor, no se habían escriturado. Ese poder estaba autorizado solamente a escriturar lotes ya vendidos. Entonces, con ese poder, extralimitándolo, porque lo usan después para vender, con la participación de una escribana de Córdoba, la escribana Irma Trazovares, que se presta a toda esta operatoria, y con la convivencia de un letrado, un abogado, que es el que también, en cierta manera, pone sus conexiones al servicio de la maniobra, y estas dos personas que mencioné que estaban al centro de la cooperativa, como presidente y secretario, se iban alternando uno con el otro, con el conocimiento pleno de la situación de los terrenos, que estaban absolutamente desocupados. Entonces, bueno, arman toda una ingeniería que, en una serie de actos ilícitos, que se han ido manteniendo en el tiempo, producen esta sustracción de 82 terrenos que pertenecían a una sociedad que estaba todavía sin liquidar, es decir, había un patrimonio a nombre de una persona jurídica existente, ellos lo sustraen, y una vez que están todos a nombre de Peralta 10, comienzan la reventa. Con esto, lo que hacen es que el comprador compre confiado, porque el que vendía era Peralta 10, porque en realidad, acá en el Corcovado, todo el mundo sabía que esos terrenos eran de la sociedad. Era voz popular, y a cualquiera que uno le preguntaba si terreno me gustaría comprar, todo el mundo sabía que pertenecía a Valles del Corcovado. Pero de pronto, a Valles, sin a nombre de Peralta 10, el público habrá pensado, habrán comprado, y entonces eso les permitió engañar a una gran cantidad de personas que han ido comprando, a su vez, estos terrenos. Esa ha sido, en fin, la maniobra, porque, bueno, no sabía, hay un montón de detalles que quedan en el medio, como que armaron una sociedad falsa, porque la verdadera sociedad Valles del Corcovado no tenía cuir para vender, entonces ellos pensaron que lo ideal sería armar una sociedad con el mismo nombre. Entonces constituyen en Buenos Aires una sociedad homónima con un objeto completamente distinto, que era vender cereales, consiguen un cuir, y con ese cuir unido al poder de la originaria sociedad, comienzan las ventas. Bueno, y por supuesto la convivencia de la escribana, por supuesto que consta en el expediente que la sociedad, que ellos constituyen, la nueva sociedad, nunca tuvo actividad, nunca tuvo ningún tipo de movimiento, por lo tanto la AFIP, al poquito tiempo, le da de baja a la sociedad nueva, la cancela. Pero el objetivo de esta gente era obtener el cuir, ya lo tenían, y con eso siguen adelante con el procedimiento de estraudación, digamos, estraudación a los terceros que compraron y de sustracción a los propietarios de los terrenos. Pues usted en este proceso ha representado a una de las herederas damnificadas. Claro, sí, yo soy abogada de tres, en realidad, de los herederos, porque son tres hermanos, que son los hermanos Bianchetti, María Luz Bianchetti, Ángel Bianchetti, y María, no me acuerdo el segundo nombre, Bianchetti. Son tres hermanos que, al fallecer su papá, ellos, según el contrato que la sociedad tenía, ingresan directamente a formar parte de la sociedad Valle del Corcovado. O sea, ellos son socios de Valle del Corcovado, por eso son damnificados. De los tres damnificados, solamente una, que es la señora María Luz Bianchetti, que se presenta como querellante. Los otros dos son denunciantes también, pero querellantes solamente por una razón más técnica, digamos, la señora vive en la provincia de Córdoba, y los otros dos hermanos viven en Buenos Aires. Entonces, bueno, era como más... Incluso la hermana, mucho tarde del año, vive en Europa. Entonces era como más práctico que ella sola, fuese querellante, cuando lo decidió ella, sí. Así que yo represento como querellante a un hermano, pero como abogado a los tres. Es como un punto central ahora, porque hemos accedido ahí a la minucia de investigación durante el proceso de instrucción que realizó el fiscal, los detalles... Bueno, en todos estos años han muerto algunos imputados, y llegamos al otro punto, ¿no? A la condena que se ha conocido hace algunas semanas, y que realmente ha sido mínima, sin ninguna prisión efectiva, por ejemplo. Exactamente, ha sido una condena muy, muy exigua, conforme a la gravedad de los hechos, y a la cantidad de hechos, porque uno cuando aborda el expediente con los detalles, y ve la cantidad de ilícitos que se han producido, bueno, nos deja un sabor amargo, por una cuestión básica que es el daño que produce al comercio inmobiliario, la incertidumbre que crea en cualquier persona que quiera hacer una operación inmobiliaria, saber que está esta posibilidad de que participando escribanos y abogados en un grupo sean engañados, y que ahora cuenten con un problema tremendo, porque en la sentencia, la Cámara dispuso que todos estos terrenos que fueron vendidos, se mande ahora un oficio al registro de la propiedad, y que se declare la nulidad de esas escrituras, y los terrenos vuelven a nombre de la sociedad. O sea, cada uno tendrá una situación puntual para analizar lo que invirtió, lo que gastó, el tiempo que transcurrió, y ahora resulta que el terreno no le pertenece, el terreno pertenece a la sociedad Valle del Corcovado. Entonces, esto es lo grave, digamos, esta inseguridad absoluta que crea en el comercio inmobiliario, este tipo de acciones, y que, después de un enriquecimiento increíble, creíble, que han tenido un enriquecimiento absolutamente ilegítimo, estas personas, bueno, el fiscal es el que acuerda con ellos por medio del sistema de juicio abreviado, y da una pena de tres años en suspenso. Es decir, no van a ir a un cumplimiento efectivo de la pena. ¿Nos recuerda quién son los condenados? Los condenados son el señor Atilio Arnaldo Atanasó, María José de Voto del Pech, que es esposa del señor Alejandro Pedro Fernández Guiso, el señor Néstor Nicolás Minino, y la escribana Irma Trasovar. Ellos son los condenados. Y después están cuatro, bueno, hay tres fallecidos, que eran Evaldo Busch, Osvaldo Busch, y la esposa, que, bueno, por supuesto, a la vez ha decidido que eran fuera del proceso, pero que estaban entre el equipo, digamos, del grupo más organizado del ilícito. Y después están los tres hermanos Busch, que son Lorena, Lucas y Marina, y el esposo de Lorena, que es Palma. Ellos han quedado absueltos. En el caso de Palma, es por prescripción del delito. Esta es la cita que no existió, y no es una cuestión técnica. Pero escribió, al momento de tomársele la inauguratoria, habían transcurrido ya los años, que hacían prescribir el delito. Pero los elementos están en la causa, digamos, de los hechos. Y en el caso de Lorena y de Lucas, el tribunal los absuelve por falta de certeza. En cierta manera, la duda, que siempre está a favor del imputado, lo que los vocales establecen es que los elementos del expediente no le permiten a ellos tener la absoluta certeza de que ellos conocían el grado de ilicitud con los cuales ellos adquirían los terrenos que tienen en su nombre. Y en el caso de Marina, a la que es la menor de las hermanas, no, directamente queda absuelta, como que se pudo comprobar que ella no tenía participación. Bueno, hay cuatro personas absueltas y seis condenados. En realidad, si uno lo mira desde este punto de vista, dice, algunos con optimismo dicen, bueno, se logró la condena. Pero bueno, uno esperaba otro tipo de... O sea, condenas más ejemplificativas como para que esto no se siga repitiendo. Porque nosotros que vivimos en esta zona sabemos que permanentemente se están dando esta operación. Han ocurrido ya en Villalique, han ocurrido en Santa Rosa, siguen ocurriendo, porque bueno, parece que resulta muy tentador la operatoria, ¿no? La querella va a hacer alguna presentación, ¿hay alguna posibilidad de algún recercimiento económico? Bueno, ahora el recercimiento económico, digamos, quedaría pendiente para la situación de que la querella ante interrumpa la posesión de los terrenos en poder de terceros, ¿no? Los terceros de Buenos Aires que han comprado. Ella tiene la posibilidad de interrumpir la posesión y a partir de ella iniciar acciones para el recupero de esos terrenos y así lo deciden los clientes, ¿no? Y la decisión está en ellos. Esa sería la situación. Es una cadena casi interminable de damnificados. Sí, sí, exactamente. Una cadena increíble de damnificados, increíble, porque son 83, 82 personas. Han comprado los terrenos y que ahora se van a encontrar con que ese terreno va a aparecer en el registro de la propiedad nuevamente a nombre de Baches y Corcovado SRL.